Este 11 de octubre, los Molineros preparan lo que será el lanzamiento del Festival del Cantante, que durante muchos años ha sido la plataforma de lanzamiento de los más connotados intérpretes del canto vallenato. Se ha convertido en el principal objetivo de la Fundación Imagínate, entidad sin ánimo de lucro que promueve la cultura y las tradiciones del pueblo molinero. La organización del evento ha preparado el lanzamiento que se llevará a cabo de forma virtual el próximo domingo 11 de octubre desde el Centro Recreacional Agua Azul, en donde será una reseña de los presidentes del festival y los ganadores a lo largo de las 18 versiones realizadas, además de dejar presente el objetivo del rescate del festival. La Fundación Imagínate ha organizado una programación que va desde este 11 de octubre con el lanzamiento del Festival del Cantante Virtual 2020 y un conversatorio sobre la historia y el propósito del rescate del máximo evento musical del Molino que se realizará en el Centro Recreacional Agua Azul. Mi nombre es William Díaz. El evento cultural y folclórico de nosotros los molineros es el festival del cantante. El 15 de octubre de 2020 a las 9 de la mañana se realizará un concurso en la Casa de la Cultura y en la emisora local Manantial Estéreo con materiales históricos sobre el festival para la realización de un stand en la Casa de la Cultura. Las inscripciones estarán abiertas desde el 11 de octubre hasta el 25 de octubre para los diferentes concursos del Festival Virtual. Concurso de cantante infantil, cantante aficionado, cantante profesional, canción inédita alusiva. La era digital se ha tomado el mundo y con esto de la pandemia COVID-19, la mejor forma de llegar a la gente es a través de las plataformas digitales y las redes sociales. En este sentido, se ha habilitado la página de Facebook a través de la cual se estará desarrollando toda la programación, dijo el presidente de la Fundación Imagínate, José Luis Morales Balcázar. En YouTube también está abierto el canal del Festival del Cantante a través del cual se verán las presentaciones y la gran final. Desde el 26 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2020 a partir de las 8 de la mañana, todas las plataformas digitales, el canal local 10 y la emisora estarán presentando a los diferentes concursantes inscritos. Luego de presentados los diferentes concursantes, el jurado escogerá en cada uno de los concursos que se realizarán, concurso de cantante infantil, cantante aficionado, cantante profesional y canción inédita alusiva, cinco finalistas para luego realizar una final entre ellos y premiar al primero y segundo en cada uno de los concursos. La gran final se cerrará con un foro institucional con distintos panelistas y a cargo del docente Leónis Alberto Sánchez Simán. Estos eventos se realizarán en el Centro Recreacional Agua Azul, empresa comprometida con el desarrollo social y cultural del Molino Guajira. El mismo día, 15 de noviembre a las 8 de la noche, se realizará la premiación de los diferentes concursos del Festival Virtual 2020.